La diputada socialista Milagros Tolón ha calificado como de catastróficos los datos del paro de enero y ha señalado que nunca se habían registrado tantos desempleados en Castilla-La Mancha en el primer mes del año. Es el mes de enero en el que más personas han perdido su puesto de trabajo en nuestra región. Y la verdad es que lamentablemente ha sido particularmente alarmante la sangría de empleos en el sector servicios que ha habido, viendo sobre todo que es consecuencia de las políticas de recortes sin precedentes que está tomando a cabo la señora Cospedal en Castilla-La Mancha. La parlamentaria socialista ha indicado que con estos datos son ya casi 30.000 las personas que se han quedado sin trabajo en nuestra región desde que gobierna de Cospedal y que muchos de ellos no tienen ningún tipo de cobertura o subsidio. Son 30.000 fracasos personales de la señora de Cospedal en materia de empleo. Y quiero recordar una cita que decía en el año 2009, donde decían que ellos estaban preparados para dar soluciones para el empleo. Pues esas soluciones las estamos esperando, porque casi nueve meses de gobierno de la señora Cospedal todavía no ha dado ni una. Por otra parte, Tolón ha indicado que los populares siempre se escudan en la herencia recibida para justificar este aumento del paro o las medidas que están llevando a cabo. Pero si se analiza lo ocurrido, las cosas quedan claras. Barrera optó por la austeridad, pero sin recortes, con un objetivo que era reactivar la economía de Castilla-La Mancha. Y Cospedal ha optado por recortar sin esta reactivación de la economía. Y el resultado es que en el primer semestre del año con Barrera tuvimos 3.000 parados menos y el resultado para Cospedal es que en los seis meses posteriores ha logrado que tengamos 20.000 parados más en nuestra comunidad autónoma. Ante este panorama, la diputada socialista ha instado a de Cospedal a reflexionar y a tomar otro camino, porque está claro que las medidas que ha puesto en marcha no funcionan. Gracias por ver el video. Con esta austeridad alemana y draconiana, vamos a una mayor recesión, vamos a un mayor paro y vamos a un mayor déficit por el estancamiento de nuestra economía.